Música 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 Pero como? Música que tal mis amigos el día de hoy nos encontramos en un vídeo diferente claro que sí y muy emotivo porque se viene el detrás de cámaras de lo que fue la película a ver me fuiste mamita de nuestro intérprete principal como lo fue el juan pablo se ganó el cariño de todos nuestros seguidores con el personaje que hizo o sea en verdad a muchas personas sacó una lágrima no cierto juan pablo necesita llorar en esa película que hicimos mis amigos esperamos que les haya gustado un montón y así fue porque logramos ver el cariño de todos ustedes un dios le pague a todos ustedes por esa muestra de cariño que nos dieron es cierto juan pablo y el día de hoy ya no vamos a sacar las lágrimas vamos a sacarles una sonrisa porque vamos a ponerle todo lo que nos gozamos detrás de las cámaras no todo fue perfecto no todo salía de la primera siempre tenemos que estar ahí repitiendo porque no somos profesionales estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo ya que cada día de lo que hacemos vamos mejorando así que con el juan pablo vamos a darle paso al detrás de cámaras y espero que les guste no así que vamos 2 1 y 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 bueno pues mis amigos esperamos que les haya gustado este videíto esperemos que les haya sacado una asambleza por ahí y vamos a dar el paso al Juan Pablo a ver que nos tiene que decir que yo decirles felicidad de la madre a todas las madres del mundo viva madre mía y si pues mis amigos como dijo el Juan Pablo eso es lo que queríamos desearles a todas las mamitas del mundo entero más que atrasadito no cierto Juan Pablo y 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